1 milión pa' Corraban, el chamaco huele rico, el conjunto todo fan y con todo el equipo Una Jordan Fly, la nueve en el bolsillo, en la mariconera siempre viene al tiro Andamos Chacalillos, Chacalillos, valiente pero delillos, bien delillos A la línea pa' las vichos, me dicen el malavichos, a tu modo Chacalillos, Chacalillos, Chacalillos Valiente pero delillos, a la línea pa' las vichos, me dicen el malavichos Las chamaquitas bien carajo esas son mi vicio, me dicen asesinos pegados como Mauricio Siempre VIP, puro limited edition, ando así calado pero puesto pa' la mission Montado en el MT-10, el conjunto Philly Plain, siempre todo voy de negro como si fuera Burjuel La nena no más me ven, saben que estoy en top ten, traigo los Calvin Klein como modelo de TV Juan y el botón Raban, Chacalillos, el conjunto todo fan, Chacalillos, una Jordan Fly, Chacalillos La nueve en el bolsillo, yo soy el matata, ando muero Chacalillos, Chacalillos, valiente pero delillos, bien delillos La línea pa' las vichos, me dicen el malavichos El cortecito Hi-Fa y peloncito every day, traigo la corona, díganme mala rey, la rolexita de oro, el relojito pillet Malandro pero caro, la versión calle de Ken, morenito tatuado, chulo mal encarado, ellas como Belinda, yo más como el babo, con dinero como Kiko y el barrio como el chavo Díselo Luján, el chamaco salió bravo Ando en modo chacalillo Me cambió este ritmo, deja eso ahí, deja eso ahí, carnal Hace rato que no hacemos perreo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Tírala, tírala, tírala Ella está chula, mírala la carita de picar esa teta Dale, pégala, se agacha, dale, pómela Ella está chula, mírala, mírala, mírala Así solita, déjala, déjala, déjala Ella está chula, mírala la carita de picar esa teta Dale, pégala, se agacha, dale, pómela esa nalga Nada más, muévela, ve María Purísima No me la voy a castigar, en nombre de Dios, bendígala Así solita, déjala, déjala, déjala No me la molesten, mírala, mírala, mírala Carajo, mami, no me la toquen, ¿ok? Tú dale, ma, tú dale, tú dale Ella está chula, mírala la carita de picar esa teta Dale, pégala, se agacha, dale, pómela Ella está chula, mírala, mírala, mírala Así solita, déjala, déjala, déjala M, el rompeculo Malavé Dicen los radiantes, cabrón Americanos, la volvimos a hacer, papi Lujón Tírala, tírala Tírala, tírala Ok, la tiro Jajajajajajajaj